Si me siento solo, solo y sin querer, solo podría estar en una isla que no tuviera fin. Lo que me alegra, me hace feliz, son mis dientes blancos sin ningún problema que brillan en mí. Tan blancos como estrellas, mis dientes son así, y en mi cara bella, reluce frente a ti. Mis dientes resplandecen, como árbol de navidad, y es que todos mis fans vienen de aquí a allá, por verme sonreír. De blancos y perlados, mis dientes son así, los cepillo enjuago y mastico mentos para estar así. Son tan fabulosos como esta canción, y con hilo dental, crecen conmigo. Mis dientes yo los amo, y ellos me aman a mí, contigo puedo hablar, pues tengo treinta y dos. Mis dientes blancos y yo, por verme sonreír. Mis dientes blancos y yo, por verme sonreír. Tan blancos como estrellas, mis dientes son así, y en mi cara bella, reluce frente a ti. Mis dientes resplandecen, como árbol de navidad, y es que todos mis fans vienen de aquí a allá, Por verme sonreír. 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 Por verme sonreír.